¿Quién es Nesrin Kabad Zade, la actriz que interpreta a Saika en Pecado Original y que podría hacer una película junto a Antonio Banderas? ¿Quién es Nesrin Kabad Zade, la actriz que interpreta a Saika en Pecado Original y que podría hacer una película junto a Antonio Banderas? Nesrin Kabad Zade es una de las actrices más conocidas de Turquía. La joven de Azerbaiyán ha conquistado a los espectadores por su participación en varios ficciones turcas, que no ha dejado indiferente a la audiencia. Debutó en la pequeña pantalla al participar en Yesa Aislurtsuz, a partir de ahí todo han sido alegrías para la intérprete al verse recompensado su trabajo y constancia en perseguir su sueño. La exitosa actriz llegó a Turquía con tan solo 11 años. Ella y su madre salieron de su país natal en busca de una vida mejor, algo que encontrarían en su lugar de destino. Estudió en la Universidad del Mármara, en la Facultad de Bellas Artes, Cine y Televisión. Debido a su gran talento la invitaron a participar en cinco cortometrajes, que se proyectaron en festivales internacionales como el Campus de Talento del Festival Internacional de Cine de Berlín. En 2003, Kabad Zade debutó en la gran pantalla con el filme Wok on Water por lo que varios productores pusieron la mirada en ella. En 2011 recibió uno de los mayores premios de su carrera durante el Festival Internacional de Cine de Antalya A, donde consiguió el galardón a Mejor Actriz de Reparto por la película Tu Bet Ardeis. También ganó una estatuilla en el Festival de Cine de Erzurum dadas por su papel en Dilberseit de Isi de Lam. Además del primero Sadrialk por In Flames. La trayectoria de Kabad Zade es inmensa donde destacan Saman Yolu, de Geluiz de Red Scarf, a Roman Yenidungya o Kukukunun. Y promete seguir avanzando. Y es que, la exitosa actriz turca ha demostrado en todas las producciones que ha participado que tiene un gran talento para ello. Tanto es su éxito que la intérprete tiene muchas posibilidades de dar el salto a Hollywood. ¡Gracias! ¡Gracias!